¡Mira qué rico! Así, así, así es que me gusta Así, 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 así es que me gusta Así, 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 así es que me gusta Así, así, así ¡Ahhh! Cuando ya no falta, dile, dile, dile Cuando ya no falta, dile, dile, dile Uno, dos, tres, cuatro, falta, dile, dile, dile Cinco, seis, siete, ocho, falta, dile, dile ¡Wapá! Que me sube y me baja Un, dos, que me sube y me baja Que me sube y me baja Un, dos, que me sube y me baja Que me sube y me baja, un, dos, que me sube y me baja Ando, salo, pata, dile, dile, dile Ando, salo, pata, dile, dile, ron Uno, dos, tres, cuatro, pata, dile, dile, dile Cinco, seis, siete, ocho, mandale, dile, dile, dile ¡Echale! ¡Oye! ¡Oye, chica! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre! ¡Wapa! ¡Ah! ¡Ambos, a, no! ¡Mata, dile, dile, dile! ¡Ambos, a, no! ¡Mata, dile, dile, no! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Mata, dile, dile, dile! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Mata, dile, dile, dile!